¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer el horóscopo semanal Amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos el signo de Leo. Muchísimas gracias también Leo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, compártelo, like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. El día viernes a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas, ¿vale? Si a lo mejor me dice Richard, estoy trabajando el viernes. No te preocupes porque el fin de semana también hago lo que es lecturas sorpresas. Mayormente lo hago plan de 5 de la tarde también, los fines de semana, horario de España, ¿vale chicos? Muy bien, mi querido Leo, continúa como estás ahora porque yo te recomendé que tienes que ver lo que es el comercial completo y mira la lectura completa. Comenta todo lo que puedas para que puedas tener lo que es una lectura bonus. Y esto ha funcionado, cariño, porque si tú te das cuenta, estás casi a los 10 mil visualizaciones en el horóscopo general. Por eso que te hice una lectura bonus. Entonces, si tú continúas así, yo te voy a volver a hacer otra lectura bonus, ¿vale? Es muy importante. Apóyame de esta manera y de esta manera tendrás tu recompensa de lectura bonus. Muy bien, mi querido Leo. Vamos a ver, ¿qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros? Con mucha fe. Listo. Mi querido Leo, siento que muchos de vosotros van a tener como un, no un enfrentamiento. Puede ser que vas a tener una conversación. Puede ser que a lo mejor de repente existan cambios en lo que es en la parte laboral. Puede ser que a lo mejor venga una persona y vosotros tienen que hacer algún tipo de trámite legal con una persona de su interés. O tú me dices, Richard, estoy en un proceso legal con ellos o con ellas. Esto es lo que yo veo aquí. Veo un encuentro también, cara a cara. Veo cambios para vosotros. Quizá de repente esta situación como que no te va a agradar mucho. Leo, siento un cáncer. No te va a agradar mucho. Pero sin embargo me dicen, todo es para evolución. Todo es para crecimiento, cariño. Hay un encuentro. O tú coincides con alguien, que puede ser también el caso, que me dice, Richard, no, no tengo compromiso. En este momento no tengo trabajo. O el trabajo de mí es propio. Puede ser. Pero puede ser que tú vas a coincidir con alguien por la calle, cariño. O has coincidido con alguien por la calle. Ten mucho cuidado porque yo he visto lo que es también la carta del diablo con la carta de la torre. Si tú estás en una historia que puede ser que me dice Richard, yo no quiero que nadie se entere, ¿vale? Quiero que las cosas sean todo muy reservado, muy reservada. ¿Por qué? Porque tengo todavía que solucionar algo legal o porque todavía tengo que solucionar bien los problemas con mi ex pareja. No sé, algún lío de esto, cariño, ¿vale? Ten cuidado. ¿Por qué te digo? Porque siento que alguien lo puede usar esto en tu contra. Algún chantaje podría haber por aquí. Algún chantaje. O de repente la persona con la cual tú no quieres que se entere, quizás de repente ya te está espiando, cariño. Ya te está observando. Ten cuidado, mi leoncito, mi leoncita, ¿vale? Si vas a comer carne, hazlo bien. Hazlo bien. Busca un refugio donde no vengan las hienas. Tú mira, tú mira Discovery Channel, ¿vale? Cuando el león caza, la leona caza. Porque te veo así, cariño. Te veo así, ¿vale? Richard ha salido de cacería y yo qué sé. Por ahí he atrapado lo que es un cervatillo, un jovencito, ¿vale? Una jovencita. Ten cuidado. Los leones cuando cazan, y este es tu caso, los leones cuando cazan, llevan su presa a un refugio. ¿Por qué? Porque si no vienen las hienas o vienen otros carroñeros y te van a querer quitar y te van a atacar, cariño. Por eso, si tú estás haciendo algo a escondidas, ten cuidado. No vaya a ser que alguien luego te quiera chantajear, cariño, ¿vale? No vaya a ser. Muy bien, Leo. Vamos a continuar. Vamos a ver. O a lo mejor me dice Richard, ni lo uno ni lo otro. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy con un chico. Yo estoy con una chica. Y sin embargo, yo qué sé, salimos a una discoteca o a un bar y se acercó una persona. Se acercó una persona coqueteándole. Es así, cariño. Y tú has sacado las garras, ¿vale? Solo esto. Vamos a ver. ¿Qué más nos quieren decir? Te voy a dar signos. A ver, mi querido Leo, cariño, continúa así para darte lo que es tu lectura bonus. Continúa así. A ver. Me sale un Virgo, me sale un Capricornio, me sale un Escorpio, me sale un Géminis, un cáncer, un hito más, vale. Virgo, me volvió a reafirmar Virgo. Te enseño aquí las cartitas. Vamos a continuar. A ver. Iniciales. Leo, siento un cáncer, siento un Virgo muy fuerte, Leo. Lo siento muy fuerte. A ver. Vamos a ver. Uy, por Dios. Listo. Uy, casi se cae esto. La letra I. Muy bien. Tenemos la letra L. La letra H. La letra Q. La letra J. La letra D. La letra H. Tú estás lidiando con una persona que es de inicial H. La letra D también, dos veces. Y la letra B. Muy bien, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir, mi leoncito. A ver, tú, tú, tú. Aquí está. El tarot Arcanu. Te lo enseño. Vamos a barajear. A ver, Leo. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Me sale aquí la carta del cuatro de pentáculos. Tienes que cuidar lo que es tuyo, me dice. ¿Vale? Por eso que la energía del cuenco tibetano ya te está avisando. Si vas a hacer las cosas, hazlo bien guapa. Hazlo bien guapo, ¿vale? Muy bien. El otro punto. Cariño, yo veo que hay una persona que, uy, qué guay, cariño, te salen cartas maravillosas. Yo veo una persona, yo veo una persona que quiere ganarse tu confianza, que quiere ganarse tu cariño, Leo. Yo veo que hay una persona que a lo mejor te ha dicho, a lo mejor tú lo has dicho, yo qué sé, como eres la reina, eres el rey de la selva, lo has dicho. Lo siento, Tiburcio. Lo siento, Pancracio. ¿Vale? Lo siento, Donatella. Lo siento. Tú y yo solamente podemos tener un encuentro, ¿vale? Un choquifuga. Tú y yo, vale, nos llevamos bien en las cuatro paredes. Aullamos como lobos, como lobas. Veo, Leo, veo, siento un cáncer, no sé por qué. Veo que últimamente, cariño, ya no quieres estar con la momia. Es así. Antes yo no sé qué te pasaba, cariño. Veo que ahora me dices, Richard, ya no quiero carroña. Ya no. Ahora he recuperado mi trono, me estás diciendo. Ahora soy la reina o el rey de la sabana. ¿Por qué te digo? Porque yo veo que tú ahora te cuidas, te proteges, te mimas, cariño. Te mimas, ¿vale? Y haces bien, mi leoncito. Haces bien. Ya muchos maltratos ya. Muchos maltratos. Por eso yo siempre he dicho, una raya más al tigre, ¿vale? Una cicatriz más a león o a la leona, no va a cambiar tu poder, cariño. En este momento me dicen, Leo, Leo se está cuidando, Leo se está protegiendo, Leo está viendo por él o por ella. Porque la carta del cuatro de pentáculos, mira, cómo abrazas lo que es tuyo. Y lo que es tuyo, pues, es tu energía, cariño. Pero veo aquí, con la carta del ocho de pentáculos, que hay una persona que te ha dicho, te ha conjurado, te ha prometido, voy a hacer hasta lo imposible para reconquistarte. Voy a hacer hasta lo imposible para que tú creas realmente de que yo soy el hombre o la mujer de tu vida, cariño. Yo qué sé, van a estar luchando en plan guerreros y guerreras por ti. Siéntete orgulloso y orgullosa, guapa. Porque mira, hay una persona que dice, yo quiero estar contigo, yo quiero recuperarte. No será mi leoncito, no será, miau. Richard, eso no es un león, es un gato. Guau, ya. Miau, ya está. No será mi leoncito que me dice, Richard, vale. No es alguien nuevo, pero ha vuelto, Richard. Sí, la momia. Sí, sí, Richard. La momia. La momia, en serio. Sí, la momia. Muy bien. No será que esta persona te ha dicho, voy a cambiar o te ha dicho, todo va a ser diferente. Voy a demostrarte que te quiero, que te amo. O puede venir la momia otra vez a tu vida, ¿vale? Porque veo que hay una persona que quiere ganarse tu confianza. O si estás con alguien nuevo, Leo, Casimator y todo, si estás con alguien nuevo, esta persona quiere demostrarte de que está por ti. Mira, la carta de la rueda y la carta de los enamorados. Yo lo que puedo sentir, Leo, has tenido que besar tantos sapos, ¿vale? Tantos guacos, tantas momias. Es así, cariño. Te va la arqueología, ¿vale? Porque te van cosas, cosas feas, cosas muy feas. Muy bien. Las momias, digo, por las momias. Pero sin embargo, veo que a lo mejor tú vas a conocer a alguien nuevo o estás conociendo a alguien nuevo, la cual esta persona te está demostrando de que es alguien especial. Te está demostrando de que, de que te quiere, de que quiere estar contigo. Porque tenemos la rueda y la carta de los enamorados, cariño. Yo veo que esa cucaracha, pero en esta ocasión, esa cucaracha o ese cucaracho es bueno, ¿vale? O es buena. Eso es lo que yo estoy viendo, cariño. Uy, qué bonito. Y la carta del rey de copas con la carta del dos de espadas. En algún momento, en algún momento, Leo, veo que tú te vas a enganchar, ¿vale? Richard, ¿qué dices? Sí, veo que en algún momento te vas a acostumbrar a esta persona. Y tú vas a tener que tomar una decisión, cariño. ¿Una decisión de qué? Si es una persona nueva, dejar todo el pasado, ¿vale? Olvidarte de las momias. Ya es hora, cariño. Ya es hora. Renueva tu closet. Ponte una ropa nueva ya. Renueva, cariño. Y vas a tener que tomar una decisión. Tranquilamente, muchos de vosotros, si a lo mejor habían empezado con una historia, con un amor, vas a dejar a esa persona que no te llenaba, que no te hacía feliz. ¿Para qué? Para poder apostar con lo nuevo y con lo bueno que ha llegado a tu vida o que va a llegar. Mi leoncito, mi leoncito. Va a llegar un punto, cariño, en el cual tú vas a tener que tomar una decisión. O le das una oportunidad a esa persona que, aunque sea del pasado, te dice, te voy a demostrar que he cambiado o simplemente a la persona nueva que quiere ganarse tu confianza. Porque, cariño, no todo el tiempo vas a estar, yo qué sé, ahí, como si tú fueras un pescador, jalando al pescadito, jalando al pescadito y luego lo sueltas. No. Algún día te lo tienes que comer ese pescado, cariño. ¿Vale? Muy bien. Vamos a continuar. A ver qué me dicen. Te voy a entregar un mensaje de los arcángeles. ¿Vale? Sigue compartiendo. Comenta. Mira lo que es la lectura completa. Mira el comercial completo para que vuelvas a ser puntero, cariño. Ha sido uno de los punteros. ¿Vale? Te digo, en segundo lugar, vamos a poner. A ver. ¿Qué me dicen? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Una carta de los arcángeles. Vamos a ver, cariño. Tienes que volver a ser puntero, Leo. Demuestra que tú eres el rey y la reina. Demuestra, cariño. Demuestra. Dice, purificación de los chakras. El arcángel Metatrón. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de las formas geométricas sagradas. ¿Qué tienes que hacer, cariño? Ahora te voy a dar un consejo. ¿Vale? Porque no todo tiene que ser tu ex. No todo tiene que ser las momias, cariño. No. No. ¿Vale? Tienes que empezar a cambiar. Hay un grupo de ustedes, mi leoncito. ¿Vale? Yo qué sé. ¿Qué canción te canto a ti? Ay, no sé. Doctor psiquiatra. ¿Por qué estás loca? ¿O estás loco? Doctor psiquiatra. Ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra. No, 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 no. No estoy loca. Solo estoy desesperada. Muy bien, cariño. Ya no voy a pagar más la cuenta. Algo así es, creo, ¿no? Doctor psiquiatra. Por Dios. Muy bien. Vamos a continuar, ¿vale? Muchos de ustedes de repente me dicen, Richard, hoy Richard, si te contara, he entrado a tu canal para reírme un rato. Porque yo sé que tú lo haces, ¿vale? He tenido muchos problemas con una relación. Esta persona no me deja en paz. Esta persona nunca creí que fuera así. Tan rastrero, tan cucaracha. Le ha crecido las alas, cariño. Ese cucaracha ahora vuela, ¿vale? Vuela mucho, demasiado. Entonces, veo que en base a esto todo me sale mal. Veo que inclusive en el trabajo me va mal. Veo que inclusive me siento feo, me siento fea, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque esa energía con la cual tú has estado lidiando, te ha recargado toda la mala vibra. Entonces, es muy importante que tú te hagas una limpia, cariño. ¿Cómo? Tú entra a mi canal. Tú vas a ver ahí como video puntero. Vas a ver lo que es la limpieza del huevo. Hazte la limpieza. Solamente es una vez por semana, ¿vale? Solamente se hace tres veces. Si tú necesitas que quieres más, lo haces más. Pero solamente es una vez por semana. Los días martes o los días viernes. Entra a lo que es en mi canal y ahí te va a dar la información. Limpieza del huevo. Video puntero. Casi 700 mil visualizaciones. El otro punto. Mira, si a lo mejor tú me dices, Richard, siento que mi casa está recargada. Siento como que alguien me mira. O a veces siento sombras. Se me escarapela el cuerpo. Porque puede ser. Puede ser. Vas a shaumar lo que dice la abuela, la mamá Filo, ¿vale? Shaumar es una palabra en quechua. Vas a empezar a pasar incienso por toda tu casa, ¿vale? No me vayas a provocar un incendio, cariño. Incienso. Son unos palitos. Son unos palitos y todo el humo va pasando por tu casa como si lo estuvieras purificando. De esta manera vas a quitar toda la mala vibra, toda la mala energía y te van a venir cosas buenas en tu vida, cariño, ¿vale? Me cuento estar sin voz para hablar como una cotorra por ti. Muy bien. Vamos a ver qué más me dicen. A ver. A ver, a ver. Vamos a cambiar de mazo, ¿vale? El tarú urbano. Me gusta el tarú urbano, aunque sus colores no son tan intensas, porque te dicen cosas muy claras, cariño, de la realidad actual. A ver. Vamos a ver, Leo, el tarú urbano. A ver, cariño. Doctor psiquiatra, ya no me digan tonterías. Doctor psiquiatra, ya no voy a pagar más la cuenta. Doctor psiquiatra, ya no me di, ya no me di, ya no me digan que estoy loca. No, 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 no. Solo estoy desesperada. Uy, por Dios, ¿qué dirán mis vecinos este loco? ¿Cómo gritan la mañana? Que se enteren que soy youtuber. Muy bien. Cariño, mira, para muchos de vosotros, como tú eres la princesa y la reina, el rey de la selva, ¿vale? La reina de la selva, si supongamos, mi querido Leo, supongamos, como ejemplo, me dice Richard. Ay, Richard, si te contara, Richard. Discutí con mi suegra, discutí con mi suegro, ¿vale? Le quise arrastrar de las mechas. A ver, un poco de agua. Es tu suegra, es tu suegra. Un poco de agua. Vale, ya está. Richard, quería arrastrarle de las mechas. Sí, porque me ofendió, porque me dijo que no cuido a su hijo, a su hija. Yo qué sé, cariño. Has tenido una discusión con una persona mayor. Si no es tu suegra, una persona mayor, ¿vale? Entonces me dicen, esta persona te va a pedir que otra vez vuelvas a su vida, o simplemente te va a pedir disculpa, o va a querer llegar otra vez a ti, ¿vale? Se le ha pasado la ira, se le ha pasado el enojo. Va a venir la patriarca, cariño. Leo, la patriarca, la reina, la reina de la casa, la reina de los cascabeles, cariño, la patrona, va a venir a querer hablar contigo, ¿vale, cariño? Si has tenido una discusión con una persona mayor, sea hombre o mujer, sea hombre o mujer. Muy bien, vamos a continuar. Había mucha tensión, mucha tensión, pero sin embargo no dicen, va a haber una oportunidad de que vosotros lleguen a un acuerdo o algo por el estilo, ¿vale, cariño? Eso es lo que me dicen las cartas. Por eso me gusta sacar lo que es el tarot urbano, porque me da mucha información. La patriarca va a venir a querer hablar contigo, o se pone en contacto la patriarca, ¿vale? Vamos a ver. A ver, quiero preguntar de economía y luego solteros y solteras. Vamos a ver. A ver, Leo, a ver, a ver, a ver, a ver. Economía. ¿Qué me dice? Tenemos la carta del colgado, la carta de la luna y tenemos la carta de loco. Siento mi querido Leo, perdón, la garganta, no quiero editar. Mi agua está fría, tengo que poner a calentar agua. Lo siento, chicos. Yo lo que veo aquí, Leo, que a lo mejor me dice Richard, como que mi economía se ha estancado un poco, como que a lo mejor de repente no me funciona ese negocio, ese proyecto. O a lo mejor me dice Richard, quiero hacer cambios. A mí me dicen que te atrevas, ¿vale? Porque te viene lo mejor. Todo lo que tengas en tu cabecita, algo que tú quieras hacer, de repente cambios, de repente me dice Richard, quiero empezar otro trabajo, otro proyecto. Hazlo, hazlo, ¿vale? Es muy importante que tú creas en ti, me dicen aquí. Es muy importante. Porque tenemos la carta del mago, la carta de la justicia y tenemos la carta del juicio. Te va a ir bien, en pocas palabras. A ver, solteros y solteras, ¿qué me quieren decir? Vamos a ver, solteros y solteras. A ver, vamos a ver, Leo. A ver, eso me pasa por bajar la temperatura del aire caliente. Me dice, la carta de los amantes. Veo que muchos de ustedes de repente tienen contacto con una persona a través de las redes sociales o la comunicación solamente fluye a través de algún medio de comunicación, de las redes sociales, WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, ¿vale? La carta del siete de bastos, la carta de la rueda y tenemos aquí la carta de caballero de oros. Sientes que a lo mejor me dice Richard, yo necesito avances. Siento que esta persona está un poco callado, callada. Es esto. O tú de repente me dices Richard, voy a hacer un viaje. Estás inclusive dispuesto o dispuesta a vender cosas. ¿Para qué? Para estar al lado de esta persona. Esta persona también te piensa o te lo ha propuesto. Esta persona te está esperando, me dicen, ¿vale? El otro mensaje que te puedo dar solteros y solteras. Si tú de repente, cariño, me dices Richard, voy a hacer un viaje, me voy de vacaciones, tranquilamente ahí vas a conocer a una persona y el contacto va a fluir. Con esa persona vas a tener contacto, perdón, a través de las redes sociales, ¿vale? La distancia no va a ser un obstáculo para vosotros, me dice aquí. La distancia no va a ser un obstáculo. Entonces, si tú conoces a una persona en un viaje y tú me dices Richard, a mí me gusta, el contacto va a continuar con vosotros a través de las redes sociales. Luego, deja que el tiempo ponga todo en su lugar. Muy bien, vamos a continuar. A ver, contra viento y marea, ya no tengo garganta, es que hago seis videos de golpe. A ver, vamos a ver, vamos a ver, características, cariño. Vamos a ver lo que es las características, ¿vale, cariño? Vamos a ver. Me dice, muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Veo que esta persona de repente es un poco indiferente contigo, pero sin embargo te está pensando. Algunos de ellos de repente son de piel blanca, cabello largo, puede ser que tenga el cabello rubio o castaño. Algunos tienen lo que es tatuaje. Muchos de vosotros están lidiando con un sagitario o con un acuario. Veo que esta persona puede ser delgado o delgada. Cabello lacio, rojo, puede ser que tenga una mirada especial o una sonrisa especial también. Veo que esta persona puede ser que algunos tengan tatuaje, pero sin embargo, en estos momentos siento que está en su centro de confort, está tomando una decisión, está reflexionando. Tranquilamente esta persona de repente trabaja algo relacionado con las leyes también. Puede ser, ¿vale? Puede ser que a lo mejor vosotros también están lidiando con una persona que puede ser del signo escorpio, una persona que es menor de 35 años, cabello largo, negro, tiene los ojos claros, tiene algún tipo de tatuaje. Entre vosotros dos de repente hay una aventura o una atracción que está vinculado más lo que es en la parte sexual. Te enseño aquí las cartas. Te voy enseñando las cartitas. A ver. Hay una persona que se fue de tu lado en contra de su voluntad o no hay contacto con esta persona en contra de su voluntad o de repente lo manipulan. Sale la carta del juicio y sale aquí la carta de seis de espadas. En algún momento pasa por su cabeza tener un acercamiento contigo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, ¿vale? Puede ser que esta persona sea de cabello negro, piel blanca. Es una persona que no tiene mucha proyección a futuro, pero sin embargo te recuerda. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser también de elemento fuego. Veo que es una persona que puede tener los ojitos chinitos, algo rasgados. Esta persona te recuerda siempre en cada atardecer, ¿vale? Pero es como si estuviera enjaulado o enjaulada, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón, Leo. Ya sabes lo que tienes que hacer para que seas puntero. Hasta la vista y te me cuidas. Gracias por tu apoyo.